Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de ilustradora herramientas avanzadas. Mi nombre es Cristian Ruiz y en esta ocasión vamos a revisar algunas de las ilustraciones con las cuales pretendo que podamos trabajar en este curso y que les pueda permitir planificar su trabajo de manera que ustedes puedan, mediante la configuración avanzada de herramientas y el análisis de algunas de estas imágenes, entender cuáles posibilidades tienen ustedes para poder trabajar en el software de edición de Adobe Illustrator. Para empezar, vamos a revisar algunas de estas ilustraciones. Este es el trabajo con el que vamos a empezar, pero adicionalmente a esto necesito que ustedes tomen en consideración los siguientes archivos. Estas son ilustraciones que he podido realizar, algunas recientes, otras no, pero donde lo que me interesa es que ustedes puedan visualizar algunas diferencias del trabajo. Veamos este trabajo de aquí. Esta ilustración es una de las ilustraciones que empecé haciendo hace algunos años, donde descubrí algunas cosas que se podían realizar en ilustrador y donde a lo mejor me hubiera hecho mucha falta entender lo que ahora entiendo que es el funcionamiento ilustrador por capas incluso para cualquier tipo de trabajo de ilustración. Si nosotros analizamos esta ilustración, podemos encontrar cómo esta está realizada y cuántas capas aproximadamente tiene de vectores como para poder obtener este resultado. En ilustrador es muy importante que nosotros podamos entender que lo que cuenta al final es lo que nosotros visualizamos. Por esta razón, si ustedes se fijan, aquí no hay muchos cortes de capas. Más bien, hay una superposición de capas que nos permite tener los acabados que nosotros podemos visualizar acá. Más no cortes. Muchas de las veces errores que se cometen es pensar que cada color o cada uno de estos sectores, por ejemplo, donde existe la sombra y la iluminación, se tienen que ir cortando entre sí. Más bien, están superpuestos y esto nos permite que nosotros al final podamos tener este tipo de visualizaciones. El siguiente trabajo que vamos a revisar es uno de los trabajos que he hecho hace poco tiempo y que tiene, en cambio, como recurso para poder hacer algunos tipos de modificaciones, el trabajo realizado a través de capas. Entonces, esta es la ilustración final. Y una de las cosas que siempre les sugiero o que cuando nosotros trabajamos en ilustrador sea una propuesta de algún tipo de vector básico o sea, una propuesta un poco más compleja como una ilustración avanzada de este tipo, podamos hacerlo siempre basándonos en un sketch. Entonces, lo primero que voy a hacer es ocultar estas capas para mostrarles cómo está diseñado y después irlas mostrando uno por uno. Pero como les comentaba, es muy importante que nosotros podamos empezar o partir del diseño de un sketch. Es decir, bocetar siempre primero antes de trabajar. Esta es la idea que tenía de la actualización y posteriormente tendríamos ya el trabajo final. Entonces, este es mi boceto. Lo primero que yo hago acá es crear una capa de contornos, que básicamente sería esta. Basándome en el sketch que yo tenía, obviamente hice algunas modificaciones posteriormente en la dimensión, por esta razón la ven así. Pero, básicamente, lo primero que se hace es una capa de contornos. Voy a ocultar la capa de sketch, como vieron, es la base y parto de acá. Si nosotros analizamos los trabajos que posteriormente les voy a mostrar, incluido este, tengo que dentro de la ilustración he diseñado varias capas. Entre ellas esta, por ejemplo, la capa de color base. Esta capa de color base es la que prácticamente viene a constituir el relleno. Es decir, esta, si es que no existiera, sería prácticamente únicamente un contorno. Si ustedes se fijan aquí, también es importante el orden. Es por esta razón que esta capa de contorno se ubica sobre la capa color base. Esto lo hago para que ustedes puedan analizar el funcionamiento. Después de esto, tengo que adicionalmente he trabajado por algunas sombras. He trabajado también un fondo, pero este fondo prácticamente es independiente. Es decir, yo puedo manipularlo sin necesidad de que me ate a que una figura esté cortada con otra y lo único que hago es superponerlas en función del orden de las capas. Entonces, si ocultaría estas capas y mostraría nuevamente sobre el fondo, tendría que estar constituido o construido únicamente por una esfera, varios efectos de superposición de color con algunos vectores de degradado y un fondo de color plano. Pero en conjunto, cuando activo, por ejemplo, la capa de contornos, la capa que estaba creando como sombras, la capa de color base, este es el resultado que tendríamos final. Ya que, aparte de esto, por ejemplo, después hablaríamos de algunas cuestiones de detalles de cada una de las ilustraciones. Paso a la siguiente. Esta, por ejemplo, es una ilustración que tiene un poco más elaborado el orden de las capas. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá que tengo un fondo, como en la ilustración anterior, el mismo que podría ser modificado, y me permite manejar este elemento de forma independiente, ¿sí? Tengo una capa con la cual he diseñado el color, vamos a ocultar todo esto para verlos bien, ¿sí? El sketch de esta ya no está mostrado aquí en la, en la ilustración, supongo que lo borré o esté en otro lugar. Yo, por ejemplo, tengo, ¿no? En este caso, una capa, que es la capa de color, ¿sí? Como ven aquí existe un color base, tengo una capa donde añado las luces, tengo una capa donde añado una luz adicional, que es la que me estaría en este caso la luz más fuerte, la otra luz tiene una estonalidad rosa. Tengo añadido las sombras de la ilustración, tengo una capa más de sombra, vamos a ver una capa de luces de detalle, ¿sí? Y tengo la capa de contornos. Esto suma prácticamente a la ilustración que tenía completamente y esta ilustración de acá, que prácticamente la trabajo de forma separada. Si ingreso a casco, voy a tener todos los vectores que utilice para poder hacer este tipo de ilustración. Y de esta forma tengo un elemento construido por los mismos elementos, contornos, un color plano, luces, sombras y en este caso el fondo, ¿no? Vamos a ver acá. Todas en conjunto tienen este tipo de... o nos dan esta armonía que nosotros necesitamos. Acá está con los efectos de color. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es que las ilustraciones, o en este caso muchos de los vectores que ustedes diseñen, puede ser un lettering, puede ser algún tipo de... de identificador visual para una marca. Puede ser este... alguna composición tipográfico, algún diseño de algún póster o la necesidad que ustedes tengan en cuanto a diseño. Siempre tiene que ser pensada en el funcionamiento de las capas. No todos los elementos se cortan entre sí. Muchos de los elementos se diseñan y se superponen para que al final puedas tener este tipo de visualizaciones. Si yo presiono Command-Y, ¿sí? Esta es la cantidad de capas que yo he necesitado para poder realizar esta ilustración. Se ve bastante complejo y uno pensaría cómo hago para dibujar un montón de capas. Después vamos a ver que el proceso no es tan complejo y que la complejidad va a depender del detalle que ustedes quieran alcanzar en su ilustración. Acá podemos ver, por ejemplo, dónde está el trabajo únicamente de contorneado y básicamente son los procesos que nosotros vamos a utilizar. Bien, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar en una ilustración vectorial. Para la realización de esta ilustración vectorial vamos a utilizar herramientas que ustedes ya las conocen, como la pluma. También vamos a hacer un manejo de herramientas adicionales para configurar nuestra paleta de color y para poder organizar nuestra ilustración a través de las capas. En las ilustraciones anteriores con las que habíamos revisado les explicaba que tenemos algunas configuraciones o algunos parámetros para realizar estas ilustraciones que deberían ser considerados cuando uno planifica un trabajo. Y sobre todo es importante que nosotros entendamos el funcionamiento de ilustrador a través de capas. Algunos pensarían que las capas son innecesarias porque a lo mejor generan una serie de elementos difíciles de manejar cuando se necesita editarlos o en este caso exportarlos. Sin embargo, dependiendo del trabajo, el uso de capas viene a ser muy conveniente, sobre todo cuando de ilustración se trata. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se está manejando esta ilustración a través de las capas. Vamos a ocultar nuevamente los elementos para poder irlos revisando uno por uno y el punto de partida siempre va a ser un sketch. En este caso, este sketch lo he descargado de internet con la intención de que podamos trabajar en un sketch que nos sea beneficioso para que todos puedan realizar el mismo trabajo. Algo importante sobre la realización de sketch o de bocetos es que nuestro boceto tiene que tener en su mayoría la información o el contenido de información con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Como podemos ver en este boceto, por ejemplo, existen las líneas casi ya definidas de todo lo que va a ser el contorno del rostro, los oídos, por ejemplo, el cuero o detalles como la camiseta. Si bien es cierto, aquí nos falta una línea que nos dé el cierre de esta ilustración, el resto de los elementos están bastante bien elaborados, es decir, existe una idea clara a través del boceto de lo cual nosotros pretendemos lograr como resultado final. Así también, en este boceto podemos encontrar ya bastante información sobre, por ejemplo, lo que es iluminación o luces, de los reflejos, por ejemplo, de dónde está partiendo la luz, así también como información sobre la sombra, que por ejemplo serían en lugares como estos, lo podríamos ver aquí en sus orejas, o bajo el mentón en la parte del cuello. A lo mejor aquí nos hace falta un poco de información sobre luz y sombra en lo que es su ropa, sin embargo aquí también tenemos información de lo que es luz y sombra. Entonces, partiendo de esta idea, todos los bocetos con los cuales ustedes trabajen deberían estar elaborados de manera que puedan tener la mayoría de información a ilustrar, pese a que no estén muy bien definidas algunas líneas. Voy a cerrar estos documentos que están de acá, para que no me den mucho peso, y vamos a dedicarnos a trabajar en lo que nos corresponde el día de hoy. Bien, otra cosa muy importante. Cuando uno trabaja dentro de ilustrador, tiene la opción de trabajar con dispositivos o periféricos de entrada específicos para diseño, como por ejemplo una tableta digitalizadora, que tiene en este caso un lápiz óptico que reconoce presión y movimiento, tal cual lo haríamos con mouse, pero tiene sus ventajas, pero debido a que no contamos por el momento con una herramienta como esta, vamos a trabajar directamente con nuestro mouse. Entonces, analizando nuevamente y volviendo ya al trabajo que tenemos que hacer, vemos que aquí por ejemplo tenemos el sketch con el que vamos a trabajar. En función de esto y de las líneas que les había comentado que están definidos, el primer paso es realizar el contorneado. Pero probablemente nosotros pensaríamos que esto es una cuestión sencilla. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que tomar en consideración como para realizar un buen contorneado. Después de esto tenemos un color base, tenemos sombras, tenemos sombras adicionales y tenemos luces. Y una vez que montamos la capa de contorno y tenemos el resultado final. Bien, para empezar el contorneado, lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro sketch en un nuevo documento. Cuando creamos un nuevo documento, en este caso voy a generar un nuevo documento de un formato A4, en formato vertical. ¿Sí? Hay que tomar alguna consideración con respecto a lo que es el formato. Si bien es cierto, el software ilustrador nos permite tener imágenes que podríamos escalar y no perder resolución, es importante siempre verificar la medida con la cual vamos a empezar a trabajar, ya que en función de esta medida se establecerán algunas de las configuraciones de las herramientas y que posteriormente podrían hacer que nuestra herramienta esté configurada más o menos pequeña. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es ponerle aquí una medida A4 que está por defecto acá. ¿Sí? Podemos ver esto en los formatos que dicen imprimir o de pronto si utilizaron algún formato A4 reciente, podría ser este el que seleccione. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es darle un nombre. ¿Sí? En este caso me gusta que sea una sola mesa de trabajo y que en resolución en efectos de rasterizado esté como alta. Esto es muy importante ya que nos permite que algunos de los efectos como el blur o algunos desenfoques puedan ser realizados con una muy buena resolución y que visualmente tengan muy buena calidad. Entonces voy a ponerle en crear. ¿Sí? Entonces, para ahorrar un poco de tiempo yo les voy a dejar este sketch para que puedan trabajarlo. Pero voy a coger este sketch. ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer es ubicarlo en mi mesa de trabajo. Es decir, ustedes irán y colocarán esta imagen dentro de su mesa de trabajo. Y la voy a dejar así. ¿Sí? Entonces, abro mi panel capas que se encuentra en este lugar. ¿Sí? O con este icono o layer si es que de pronto están utilizando el software en inglés. Y a continuación lo pego. ¿Sí? Como vemos este, por ejemplo, sobrepasar los bordes de nuestra hoja. Sin embargo, no es importante por ahora debido a que en ilustrador todo aquello que esté en la mesa de trabajo es lo que se ve. Lo que esté fuera de la mesa de trabajo prácticamente no se va a ver o no se va a imprimir. Listo. Entonces, lo primero que hago es crear esta capa. Le voy a ponerle el nombre Sketch. Cuando cae este tipo de capas, para mí es mucho más fácil poder ocultar o mostrarla dependiendo de cuando yo la necesite. Es decir, no va a tener que estar siempre presente acá. Lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva capa donde voy a poner líneas, contorno, base. ¿Sí? Una vez que tengo esta capa, recuerden que siempre que esto está marcado con este color, es porque la capa está seleccionada y cuando está sin marcación es porque no lo está. Entonces, ya tengo dos elementos independientes para poder manejar. Uno de ellos va a ser el contorno y otro de ellos va a ser el sketch. Lo siguiente que voy a hacer es configurar mis herramientas para poder ilustrar. Voy a ocultar por un momento el sketch y voy a hacer lo siguiente. En ilustrador. Algunas de las herramientas que nos permiten hacerlo de una buena manera, por ejemplo, es la pluma. Pero a veces cometemos el siguiente error. Por ejemplo, si queremos tener este tipo de línea, ¿sí? Como la que está acá. Muchas de las veces pensamos que podríamos hacerlo con la pluma de esta forma. ¿Sí? Vamos a configurar el espacio de acá. Vamos a poner mi línea en un color. Nada más. Vamos a poner para ilustrar con otro color. Ah, esto es muy importante. Les sugiero que siempre ilustren los contornos con algún otro color que sea diferente al del sketch. ¿Sí? Después vamos a hacer otras cosas más. Pero quiero explicar lo siguiente. A veces pensamos que las líneas, por ejemplo, si queremos una línea gruesa y que termine en punta, tenemos que hacerlo de esta forma. Y a veces se comete el error, ¿sí? De hacer esto. ¿Sí? A veces pensamos, por ejemplo, se dibujan las líneas de esta forma. ¿Sí? Y vamos haciendo punto por punto de ancra tanto el borde externo como el borde interno. Sin embargo, hay muchas formas más fáciles y, de hecho, esta no es la forma correcta. Voy a borrar esta línea con la que expliqué qué no se debería hacer. Y vamos a ver qué es lo que sí se podría hacer. Oculto nuevamente el sketch y vamos a ver algunas cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es configurar. O esta es una de las formas de ilustrar con un pincel, sin es que no tenemos tableta digitalizadora. Y es crear nuestros propios pinceles. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Con la tecla L, ¿sí? Voy a seleccionar un círculo. ¿Sí? Este círculo, con la tecla Shift-C, voy a cortar un ancla. Bueno, esto o estos parámetros que les estoy dando, como el presionar Shift-C o los shortcuts para poder trabajar mucho más rápido, ustedes deberán irlos aprendiendo a medida que voy desarrollando las clases, ya que facilitan, ¿sí? En muchos sentidos, el desarrollo de las clases o la rapidez o la velocidad en el flujo de trabajo. Voy a dejarles también un video o un recurso adicional donde explique alguno de estos shortcuts. Aquí, por ejemplo, tengo este elemento que he dibujado. Lo que he hecho es dibujar un círculo. Con la tecla Shift-C, lo que he hecho es cortar, en este caso, estas anclas, para que no sean unas anclas seguidas y no formen un círculo, y darles esta variante que termina en punta. Lo siguiente que voy a hacer es hacer esto un poco más chico, de manera que nos genere este tipo de línea. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo hecho esto, con la tecla A, selecciono la última ancla, o la ancla de la esquina, presiono Shift y las flechas para desplazar hacia la derecha, y con esto logro que esta línea se haga un poco más larga. Cojo y hago lo mismo del otro lado. Y lo que he generado ahora es un pincel, o en este caso la base para un pincel que me permitirá tener las líneas que yo requiero. Si quiero, puedo hacer esto un poco más corto, un poco más largo, vamos a verlo así. Vamos a hacer esto un poco más ancho, y de hecho, puedo hacer varios anchos de línea. Puedo hacer este como primero, vamos a hacer esto una línea un poco más gruesa, vamos a hacer esta línea de acá, un poco más delgada. Sí, vamos a hacer una un poco más delgada, y que sus puntas no sean tan alargadas. Con la tecla A, selecciono los bordes, presiono Shift y flechas para la derecha, y desplazo el ancla. Bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es esto. En la opción Brushes, por ejemplo, lo siguiente que voy a hacer es seleccionar este que va a ser mi primer pincel, y lo voy a añadir en el panel del lado derecho. Aquí voy a seleccionar que necesito un pincel de arte. Le doy clic en OK. Y lo que me está indicando aquí es el tipo de pincel. Voy a ponerle el nombre, Pincel Rueso, Ilustración, Y aquí voy a manejar, bueno, les voy a explicar lo siguiente. Cuando vamos a este panel y tenemos una tableta digitalizadora, estas opciones que por ahora nos aparecen bloqueadas se van a activar. Y aquí es donde les decía que cuando trabajamos con un lápiz óptico, pues se puede configurar el tema de presión, el tema de inclinación, y entre otras cuestiones, por ejemplo, la dirección, rotación, que son las más importantes. Sin embargo, este panel no se va a activar si es que no está conectada una tableta digitalizadora. Lo siguiente que voy a dar, hacer es dar clic en OK. Y aquí, por ejemplo, en el pincel o en las pinceles que me van a aparecer aquí, ya tengo una muestra. ¿Qué es lo que sucede cuando ya existe este tipo de pincel? Por ejemplo, yo puedo ir a mi panel y seleccionarlo. Y va a suceder lo siguiente. Selecciono la herramienta pluma, por ejemplo, y si yo hago una línea orgánica, cualquiera que esta sea, recuerden que presionando Shift X, por ejemplo, acá se cambia lo que es el color de contorno a lo que es relleno. Esto funciona tanto para ilustrador como Photoshop. ¿Sí? Y una vez que tengo esta línea, cuando yo selecciono el pincel que yo mismo cree, automáticamente tiene este tipo de trazo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo dibujara un círculo, el círculo básicamente está con un contorno normal, pero si yo añado este pincel, voy a tener un círculo que prácticamente tiene la forma del pincel que yo he diseñado. ¿Entendido? Entonces, a continuación voy a dejar creando los otros pinceles que yo necesito. Si entendemos esta forma en la que podemos crear pinceles, vamos a entender muchas cuestiones con respecto a los trazos que a veces vemos en ilustraciones y que no sabemos cómo hacerlos de una forma más rápida. Entonces, para repetirlo, voy a seleccionar esto, y voy a... este vector que realicé, y voy a arrastrarlo hasta acá. Y me sale nuevamente este panel. Entonces, selecciono pincel de arte nuevamente, le doy clic en OK, y tengo tal vez nuevamente otro pincel, que en este caso le voy a poner de nombre, pincel mediano, ilustración. Y le voy a dar clic en OK. Ya tengo mi segundo pincel, y voy a crear este último. Realmente lo arrastro, pongo pincel de arte, le doy clic en OK. Y voy a poner pincel, fino, ilustración. Mucho ojo. Por ejemplo, si bien es cierto ya tengo creados mis pinceles, ¿sí? Incluso podría coger estos pinceles, y este... guardarlo, ¿no? Esta biblioteca de pinceles, y les podría incluso dar un nombre. Por ejemplo, selecciono los otros pinceles, doy clic en este panel, y le pongo como archivos de pincel para tercero, bueno, va a ser práctico, ilustración tercero, mis pinceles, y les puedo poner como guardar. Y automáticamente los tendría guardados en una biblioteca. ¿Sí? Después de esto podría volver a utilizarlos para otro tipo de ilustración, y me aparecerían aquí en un panel. Bien, sin salirnos de esto. Ahora que yo tengo mis pinceles ya generados, ¿sí? Otra de las ventajas que tengo es que incluso si yo utilizara, por ejemplo, estos pinceles, vamos a sacar esto de aquí un momento, digamos que yo cojo y hago este trazo con la pluma, nuevamente Shift-X para que sea solo contorno, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, mi pincel grueso, con este tipo de trazo, yo puedo también trabajar acá en su grosor. ¿Sí? Entonces, si a veces no tengo la facilidad de utilizar alguno de estos pinceles, pues, no tengo los tres pinceles, pero voy a trabajar con uno solo e ir variando los, la longitud o el tamaño del trazo. ¿Sí? A veces, a veces, por ejemplo, cuando hacemos los pinceles de esta forma, suelen suceder errores, ¿no? Que se ven en el momento de visualización o en el momento de ilustrar, nos vamos a ir dando cuenta y los pinceles podríamos irlos modificando o diseñando en función de lo que nosotros necesitemos. Una vez que tengo mis pinceles creados, ¿sí? Voy a irme nuevamente a la opción de capas y voy a mostrar ya mi sketch. Antes de comenzar a ilustrar, debo entender que, si bien es cierto, ya tengo mi sketch presente, cuando yo tengo muy fuerte la presencia de lápiz aquí en el escenario, se me va a ser muy difícil identificar algunas cosas que yo debería trabajar. Entonces, lo primero que hago es irme a la capa Sketch, le doy clic acá, y voy a abrir este panel de acá, ¿sí? Se reestamento por ahora, donde puedo manipular la transparencia. Y lo siguiente que voy a hacer es bajar la transparencia, pues será un 70%. ¿Sí? Vamos a ver la capa que está ubicada correctamente. Selecciono el objeto, ¿sí? Nuevamente voy acá a Transparencia y voy a ir disminuyendo. Yo considero que un 70% puede estar bien, tal vez hasta un 60%. Escribir aquí mejor 60%. Y listo. Oculto este panel. Selecciono nuevamente mi capa y a esta capa le voy a añadir un bloqueo, con el objetivo de que, mientras yo esté ilustrando, no tenga la molestia de estar movilizando la capa. Entonces, fíjense, cuando la intento desplazar, pues ya no funciona. Y aquí sí voy a lo siguiente. Vamos a ilustrar primero esta ceja de acá. ¿Sí? Entonces, voy ahora a las líneas que voy a elegir para el contorno. Selecciono un color con el cual yo vaya a trabajar el contorno o las líneas. Estamos trabajando con este color de acá. ¿Sí? Y ahora sí, voy acá a mi biblioteca de pinceles y voy a empezar a ilustrar. Si tuviéramos un lápiz, probablemente tendríamos muchas ventajas para poder hacerlo con una tableta digitalizadora. Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar únicamente con el mouse o con el pad de su computador y con la herramienta pluma. Bien, aquí viene un tip. Por ejemplo, cuando hacemos un tipo de configuraciones del pincel, yo quisiera hacer esta línea una sola de corrido, pero el acabado no va a ser bueno. Por ejemplo, si hago esto para trazar esta línea, la lógica de pronto diría que en mi ilustración voy a hacer esto de aquí, ¿cierto? Voy a seleccionar esta línea hasta acá. Hasta acá. Voy a hacerla solamente hasta ahí para poder visualizarla. O completémosla. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Pensaríamos que una vez que hicimos el pincel absolutamente todo sería mucho más fácil y podríamos tener una facilidad al tener este tipo de acabados en los trazos. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes o hay que hacer algunos pasos adicionales para que nuestra ilustración quede bien como lo siguiente. Entonces, acabo de contornear esto de aquí. Y uno de los errores que a veces se comete es que si bien es cierto diseñar los pinceles, selecciono este elemento, le aplico el pincel, pero obtengo este tipo de trazos. Voy a ponerlo acá en 05. Entonces, ¿por qué razón? Porque le estamos diciendo a una línea que inicie en punta y termine en punta y a medida que esta línea va transcurriendo va a ir obteniendo el grosor del pincel que nosotros le habíamos dado. Esto es uno de los errores que mayormente se cometen en ilustraciones y que hacen que la ilustración al final no tenga un buen acabado. Voy a borrar y voy a sugerirles que hagan lo siguiente. Como vimos que el pincel grueso estaba demasiado fuerte para las cejas probablemente pueda empezar trabajando con un pincel mediano. Pero para esto voy a seleccionar la tecla P voy a dejar esto configurado por defecto en un punto selecciono la tecla P y voy haciendo esto. A ver algo que les quiero explicar antes de empezar esta parte es cierto me estaba olvidando es que muchas de las veces el punto de partida no es una esquina. Aquí es un ejemplo miren lo que voy a hacer a continuación cojo esta línea y la comienzo a trazar desde afuera de la ilustración para hacer lo siguiente vamos a hacerlo así y también voy a pasarme hasta acá la siguiente línea voy a hacerla desde aquí desde afuera y me voy a pasar hasta acá la siguiente línea voy a ubicarla aquí voy a ubicarla y la voy a extender hasta acá lo que estoy haciendo ahora es siguiendo la línea de nuestro sketch pero también lo que estoy haciendo es darle un mejor acabado a las líneas una vez que yo hago este proceso por ejemplo paso a lo siguiente selecciono las líneas que yo ilustré les aplico el pincel vamos a ver que si está demasiado grueso voy a bajar acá el pincel a 0.25 y voy a hacer lo siguiente por ejemplo esta línea podría ser incluso más delgada vamos a bajarle a 0.15 y esta podríamos dejarla así lo siguiente lo siguiente que voy a hacer es esto selecciono los trazos me voy a objeto y pongo expandir apariencia una vez que doy click en expandir apariencia esto dejó de ser una línea y se ha convertido en un objeto una vez que hago esto hay una herramienta que es fundamental para la realización de ilustración y para muchas de las cuestiones de ilustrador y consiste o es la herramienta del busca trazos voy a seleccionar estos elementos que he realizado acá y me voy a ver la ventana por ejemplo el pathfinder o busca trazos y lo siguiente que hago es cortar entre ellos cojo la herramienta dividir y una vez que la divido lo que voy a hacer es con la tecla A ir borrando los excesos y con eso tengo una línea más pulida la siguiente línea que voy a dibujar es esta este proceso lo voy a ir repitiendo ¿cuál es la intención de esto? la intención de este tipo de procesos o de procesos de ilustración es que ustedes puedan tener un mejor acabado en las líneas el contornio es sumamente importante para que nuestra ilustración quede bien shift x para que se transforme nuevamente solamente en línea vamos a ver y la siguiente línea voy a extenderla hasta por acá aquí únicamente me faltaría esta línea aquí le hago el uso igual desde afuera y hasta acá selecciono nuevamente estas líneas de aquí le doy clic en el trazo más corto y voy a darle clic aquí en un 0.25 voy a extender esto un tanto más ¿qué es lo que sucede a medida que yo extiendo? a medida que yo extiendo la terminación que es en punta se hace mucho más lejana entonces una vez que yo cojo y expando esto ejemplo objeto voy a poner expandir apariencia voy a seleccionar estos objetos voy a cortarlos con el busca trazos o a dividirlos y voy a borrar los excesos bien entonces así yo ya tengo mi línea mejor dibujada tengo un mejor acabado en las líneas que estoy utilizando si presiono Command Y tengo estos objetos de aquí por aquí tengo que ir borrando algunos que están como en exceso que son transparentes no se ven pero tengo ya la línea acá por ejemplo voy a repetir nuevamente el proceso por ejemplo lo que busco es salir un poco de la línea donde voy a empezar a trazar sin dejar de seguir el trazo de mi sketch voy a ponerlo así y vemos si esta es la línea que funciona pero aquí estoy teniendo problemas que están siendo muy repetitivos y es que me va a tocar cada momento estar configurando el pincel entonces si yo veo que están muy gruesos lo que puedo hacer es crear nuevamente otro pincel demasiado gruesos entonces voy a hacer lo siguiente con la pluma esta es otra forma de crear otro pincel tomé un apunte y me parece que es así incluso hasta mejor ahora que lo recuerdo y hacen lo siguiente extienden ¿no es cierto? hasta cierto punto el ancla y tiran para arriba una curva para arriba dan nuevamente clic en el ancla para terminarla en punta y hacen un cambio tiran una curva hacia abajo voy a presionar shift x para que esto sea solo relleno y esta es una como un poquito más gordita la línea le hago un tanto más delgada y esta nuevamente le voy a transformar en un nuevo pincel vamos a ver cómo vamos a ver con este pincel nuevamente pincel de arte lo doy clic en ok voy a poner pincel ilustración 3 sería el número 2 voy a ponerle ok ahora ya tengo un nuevo pincel con el cual puedo comenzar nuevamente a hacer la ilustración entonces voy a hacer lo siguiente ahora voy a probar mi nuevo pincel voy a hacer esto lanzo una nueva línea hasta acá voy a hacer la primera selecciono mi nuevo pincel y obviamente pues sí sí está mucho mejor incluso este es como mi pincel donde podía ser como pincel base puedo este hacerlo un poco más grande incluso y como que la línea viene a ser un poco más más fluida voy a lanzarlo otra vez otro trazo desde acá y hasta esta línea de acá y quiero que vayan entendiendo la dinámica del funcionamiento de este tipo de pinceles o la técnica que les estoy mostrando por ejemplo me extiendo hasta fuera del trazo y voy seleccionando por ejemplo esta línea también voy a hacer clic en el pincel de acá que sería hasta acá ¿cierto? y voy cortando las entre sí nuevamente esto voy a crear un pincel también ahora mismo mejor que sea un poquito más grueso porque me parece que falta un tanto esta parte quiero que la entiendan como es que yo pretendo que ustedes obtengan mejores líneas vamos a ver esto de acá voy a darle clic en el pincel voy a subirle por ahora el tamaño ¿si? y nuevamente repito el proceso selecciono estas tres pinceladas ustedes pueden ir haciéndolo parte por parte no es recomendable como hacer todos los trazos porque a veces nos equivocamos en uno y el otro que diseñamos fue en función del otro trazo y se nos va complicando entonces voy a irme a objeto voy a poner expandir apariencia ¿si? me voy al busca trazos los divido y voy borrando los que no me sirven con la tecla selecciono los excesos ¿si? y tengo ahí este tipo de trazos ¿si? como dije este pedacito por acá por ejemplo si este está muy delgado voy a hacer un pincel un poco más gruesito lo único que hago es seleccionar este elemento de aquí y lo hago más grande quizá puede ser por ahí y vamos a ponerlo acá nuevamente arrastramos voy a poner como pincel de arte pincel mediano dos tengo el pincel de acá para no confundirme voy a seleccionar estos tres pinceles que no los voy a utilizar que fueron los que creé bueno me sirvieron como metodología para entender cómo se crea un pincel los elimina ¿si? aquí por ejemplo cuando elimine por ejemplo nos da una opción si queremos expandir los trazos o eliminar hasta que se expandan o se quieran sus trazos voy a poner en este caso quitar trazos ¿si? y ya tengo por ejemplo mi pincel en este caso el que cree por ejemplo este era mi pincel delgado este es mi pincel mediano ¿si? vamos a ver cómo va con la última línea que tengo que lanzar acá que sería una línea más o menos así shift x selecciono el tipo de pincel que cree y vamos ahí está mucho mejor voy a expandir nuevamente este elemento ¿si? y con el busca trazos lo voy a dividir ¿si? voy a borrar los excesos es un trabajo que si me va a tomar mi tiempo pero obviamente permite tener un mejor acabado voy a presionar command y y miren así es como prácticamente tenemos nuestros trazos si queremos visualizarlos ya tenemos la facilidad de que como tenemos en una capa separada cuando yo la oculto ¿si? puedo ir verificando los trazos que voy realizando la muestro y vamos a hacer acá por ejemplo lo siguiente vamos a la siguiente parte por ejemplo a ver si yo quisiera hacer como las líneas de aquí de las de las cejas por ejemplo yo no tendría mucho problema como ya tengo diseñado un pincel yo quería por ejemplo ir dibujando líneas por líneas ¿si? aquí se obviamente verificar que este esté como línea voy al pincel y voy poniéndole por ejemplo aquí me sirve el pincel delgado que había yo creado ¿si? aquí por ejemplo podría yo coger con alt voy a duplicar ¿si? comandé 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 para poder hacer este tipo de movimientos o duplicar las capas e irlos moviendo rotando para no ir repitiendo el trazo de la pluma ¿si? que puede ser una opción para que no se vean todos como muy geométricos aquí puedo ir con la teclada por ejemplo puedo ir desplazando poco a poco alguna de las anclas ¿si? y voy haciendo estas líneas que necesito aquí para que tenga la textura de la ceja ¿si? entonces bueno después tendría que completar esta parte de aquí por ahora voy a continuar haciendo el contorneado y explicándoles algunas ventajas también miren por ejemplo la línea del ojo solamente tengo que hacerlo de esta forma con la pluma vean ubico acá ¿si? ubico acá seleccionando mi herramienta y listo está voy acá doy un clic puede ser otro ¿si? no importa si no es muy muy fiel vamos a ver que aquí por ejemplo voy a subir el ancho de la línea voy a poner solamente dos puntos puede ser y esto me permite hacer el trabajo mucho más sencillo ¿si? por ejemplo aquí voy a hacerlo con yo podría hacer esto con un círculo capaz que quedaría sería lo más óptimo sin embargo eso le quita o le resta algunas cosas a la ilustración porque se vuelve muy geométrico así que yo preferiría utilizar la pluma incluso si yo estuviera utilizando mi tableta digitalizadora probablemente lo haría a pulso ¿no? entonces vamos a ir por acá haciéndolo de esta forma ¿si? le cierro aquí esto por ejemplo yo no le voy le voy a le voy a aplicar el trazo de acá ¿si? y me da como desde el punto donde yo inicié me está dando como el cierre ¿no? de la línea entonces si yo hubiese querido me hubiese resultado mejor hacerlo desde donde prácticamente está la luz porque donde diera la luz la línea hubiera sido un poco más delgada que sería solamente cuestión de girarlo e ir modificando algunas de las anclas con la tecla A no se olviden de hacer un clic sobre las anclas y ustedes pueden ir modificándolo entonces si me va a servir esto por ejemplo para hacer la pupila por ejemplo voy a hacer command C command B ¿si? y voy a pegarla acá adentro ¿si? voy a girarla un poco más normalmente hasta donde esté la luz y puedo hacer esto por ejemplo si aquí tengo una línea que tengo que cortar ¿si? nuevamente sucede el mismo caso donde yo cojo y corto con las anclas de A entonces yo puedo coger aquí o como hice por ejemplo las cejas y voy a hacer esto así ¿si? como les decía no tiene que ser perfecto sobre todo en esta parte porque me va a dar un poco más o va a enriquecer un poco más la ilustración voy a darle click acá ¿si? y listo aquí por ejemplo voy a hacer el mismo tratamiento ¿no? selecciono los dos círculos voy a objeto voy a expandir apariencia con la herramienta busca trazos la corto ¿si? y borro lo que me parece que esté en exceso ¿si? ahora vamos a ver nuevamente vamos verificando cada vez como van nuestras líneas oculto el sketch y ya voy teniendo de alguna forma ¿si? o mejorando la forma en la que estoy ilustrando antes de olvidarme voy a generar acá un nuevo pincel que lo voy a necesitar después para el cabello y que va a tener que ser un tanto más grueso entonces voy a duplicar acá esto más o menos el grosor y voy a añadir acá voy a hacer un nuevo pincel de arte y lo voy a poner pincel 3 ilustración ¿si? le digo ok y ya lo tengo este me va a servir para cuando lo necesite posterior entonces voy a borrar esta figura que me está estorbando acá voy a mostrar nuevamente mis capas ¿si? y voy a seguir trabajando voy a hacer esta técnica una vez más en alguno de los elementos de acá porque si me interesa que la aprendan y posteriormente voy a avanzar yo a mi ritmo y voy a adelantar un poco el video para poder concluir por ejemplo fijémonos en esta parte del cabello ¿si? ¿de dónde empiezo? ¿si? voy a empezar haciendo el cabello por ejemplo desde un ancla que está afuera pero tengo una línea guía un shift x que me permite seleccionar o más o menos guiarme hasta dónde va a ser la línea del cabello y la voy a hacer hasta acá y lanzo la siguiente línea que sería la que terminaría como en punta voy a hacer por acá entre el ángel se ve por acá la una acá la otra y aquí estaría la otra ¿si? miren por ejemplo como esta es una línea que termina justo aquí en la punta del cabello por ejemplo voy a borrarla para que la vean miren por ejemplo termina hasta acá yo sí le dejo que llegue hasta esta línea únicamente ¿no? o hasta este punto de la línea lo siguiente que voy a hacer es por ejemplo seleccionar acá con mis tipos de pincel y darle por ejemplo el pincel grueso selecciono esta línea de aquí ¿si? y también le doy el pincel grueso aquí por ejemplo parto desde acá para generar esta línea de aquí ¿cierto? bien la misma técnica ¿si? y con exceso la siguiente línea de cabello que sería esta haría desde acá hasta este punto ¿si? y también terminaría como por aquí entonces nuevamente selecciono estas dos líneas le aplico un pincel si veo que está demasiado grueso voy a bajarle a 0.75 y me parece que por ahí va a venir mejor selecciono estas líneas pongo objeto expandir apariencia ¿si? y con la tecla A nuevamente perdón falto con el busca trazos primero la divido ¿si? y con la tecla A voy borrando los excesos aquí por ejemplo esta línea para borrar este exceso tiene que cortarse también con esta entonces selecciono estas líneas ¿cierto? voy a objeto voy a expandir apariencia las corto entre ellas y voy borrando lo que no me sirve sería esta línea de aquí la que debería también cortar voy a esta línea de aquí que ya no es una línea prácticamente es un objeto con el objeto de acá y lo voy cortando aquí si por ejemplo puedo borrar el exceso si ustedes se fijan tengo una mejor traducción o logramos este acabado como les decía de las líneas que necesitamos mostrar ya no es la línea con un solo grosor sino que va teniendo este tipo de de variantes ¿no? al final hacen que la ilustración se vea muy muy bien ¿si? bien este es el proceso que yo utilizo como para poder generar el contorneado al final ustedes deberán contornear absolutamente toda la ilustración voy a continuar yo con mi trabajo de contornear y lo voy a adelantar para que ustedes puedan ver el resultado final mucho cuidado con algunas de las líneas por ejemplo en algunos lugares como el lugar de acá vamos a tener que hacer alguna división ¿si? para que no dibujemos a ras de estas líneas de acá sino que podamos después con pintura lograr que este acabado del cabello que no son líneas pueda tener como esa misma visualización de un cabello normal o un cabello de una caricatura ¿si? aquí por ejemplo tendríamos que lanzar algunas líneas donde no se cerraría realmente la la barbilla ¿si? y que pues nos permitiría dar la forma al rostro hasta aquí por ejemplo el trabajo de contorneado contornear es muy importante y sobre todo es base para el proceso de colorización si no tenemos un buen contorneado el proceso de colorización pues no va a ser exitoso yo voy a continuar coloreando contorneando y después continuamos con Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Lo que sí es importante saber es que esto, por ejemplo, siempre puede ser modificado. ¿No? ¿Por qué quiero hacer una comparación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?